De Domingo a Domingo ¿Cuándo será Domingo, cielito lindo, para volver a... Ay, 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 ay... De Domingo a Domingo... Te vengo a ver... ¿Cuándo será Domingo, cielito lindo, para volver a... Ay, 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 ay... Arriba mi alma, toda vez, tranquilo... Ay, ¿quién pudiera? Que todas las semanas, cielito lindo, Domingo fuera... Ay, 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 ay... Una flecha en el aire... Tiro cupido... Y la tiro jugando, cielito lindo, y a mí me he herido... Ay, 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 ay... Arriba mi alma, súbale nomás... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... La vida 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 La vida